La inauguración de esta plata impuesta bajo un maestro nacido en la distancia de la provincia de Buenos Aires, casado por una misionera que ha designado a una escuela en Santa Inés en ese momento, que fue el director de la escuela 119 de Ixtacaloré, también ahí cerca de las ruinas de Santa María el Mayor, un maestro rural donde escribió su primer libro, La Curanera y el Maestro, para que de cinco hijos prisioneros, lo que la ordenanza del 69-92 lo decida, y como un homenaje de su hombre a la biblioteca municipal con su nombre, y también con los 8.000 libros escritos, de 18.000 iniciales, y más de 88.000 ejemplares de libros de toda Latinoamérica. Nos va a elegir unas palabras, anote, de la familia de José Antonio Cecilio Ramallo, un aplauso para él en esta noche, el doctor Javier Arturo Ramallo, que hagan las acciones de la provincia, y los resucitos en esta noche. Bueno, en nombre de las familias, quiero agradecer a las autoridades de la municipalidad de Cusada, por esta construcción definitiva que viene de un año, por lo tanto el edificio, el centro, fue el cambio de antes del edificio nuevo, luego hasta aquí, la construcción de este edificio, bueno, al final se concreta en la placa, en este centro de espacio, porque teníamos mucho más libros para para él, para colaborar, pero no me daba mucho el espacio, y me daba mucho el edificio, de mi padre, que era mi entusiasta de dar tu pintura, sobre todo, y que fue director de pintura, en la época, y yo viéramos los profesores de la ciudad más grande. Se creó muchas bibliotecas, en donde estuvo, se creó cultura y cultura popular, y le daba un agradecimiento nuestro, de todos los familiares, somos cinco hijos, 17 nietos, y muchos mis nietos que están apoyando esto, y van a empezar cultura, el edificio, toda su obra, sobre todo también, con función de las tierras, con estas misioneras, tenemos la máquina que él utilizaba en sus tierras, y en las tierras, el edificio de los dos grupos, que el gobierno, donde se habían pariadores acá, Y, por ejemplo, una de las alumnas de la biblioteca, todos sus libros hoy en este tiempo, todavía son tan muchos de los datos, el libro se llamó, el arte de cubrir las piedras preciosas misioneras. Tenemos esto de lento, tenemos la máquina de escribir, que es un visor que viajaba con las máquinas, tenemos un bus que nos hizo un gran escultor de aguerres de realidad, tenemos muchos elementos como para contárselo, tenemos un poco espacio, así que no, eso no podemos todavía traerlo, pero posiblemente tantos libros que tienen un potencial efectivo. Y, por ejemplo, el curso de la biblioteca, en un futuro, ahora logramos donar a esa misma biblioteca, que pienso que tienen muchos otros recursos disponibles, y que también hay gente que conocer que acá hay un lugar para estudiar, para vivir, estudiar, yorkad sombra, para ayudar. . porque tiene muchos cómodos y muy interesantes en esta reunión. Le agradecemos mucho a las autoridades, a todas las autoridades de la municipalidad aquí presentes, a los familiares presentes, a los amigos presentes, y bueno, espero que nuestro reconocimiento es que él lo merece, porque trabajó mucho por la provincia, es muy largo de contar todos los días. Lo que él hizo en distintos lados, viajada en la provincia, yo creo que más o menos lo conoce la gente, y bueno, un reconocimiento barrio, le agradecemos que se haga la vida, porque todos sus cuentos eran morales, eran pedagógicos, siempre dejaban una señal positiva, y creo que eso ha hecho total. Muchas gracias, muy amables de los pacientes. Muy bien, mi profesor, muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.